Ahí está grabado Entonces 10 Cajita Menos Menos 3 Menos 6 Lo escriben Por cierto, si no tenían este hecho Lo escriben Y luego intentan hacer este Todos ustedes muchachos Y muchachos El número que va en el cuadradito es positivo No hay signo acá, por lo tanto Aquí Es positivo Yo no sé si el número es positivo o negativo Yo no sé si el es positivo o negativo ¿Ya? Escuché la voz de una dama Decir profesora, a ver Profe Dime hija ¿Cuál era el resultado De ese ejercicio? ¿Del primero? Del número 10 Ah, ¿de este? Profe, el ejercicio lo ponemos Ah, perdón Acá Sí Menos 6 Da vuelta a tu teléfono Profe El ejercicio lo colocamos abajo de la clase De la que hicimos el 3 A continuación A continuación, mi amor Sí Ya, profe, gracias Es la continuación de la clase De nada, hija El que lo tenga listo Me pone en el chat Listo Pero no ponga el resultado Para que no Influya sobre los demás compañeros ¿Ya? Dice José Rodrigo Anthony también dice listo Stephanie dice listo Enzo Alcorce listo Eniguer Hola Eniguer ¿Cómo estás? Listo Tomás Martínez Listo La Yasmín Hola Yasmín ¿Cómo estás? Listo, listo Diego Mira, Priscila Ay, a esta persona Y a Listeri Tejo Esto choque a Analia Marisela Dime Aló, profe Dime Dígame Te escucho Aló Te escucho Tengo un problema, profe ¿Qué problema tienes? Yo no estoy en el En el classroom de matemáticas ¿Tú eres? Francisco Milches Francisco Milches ¿Qué curso, hijo? Sí, por si me lo pueden reenviar Segundo Medio A Segundo Medio A ¿Tú tienes tu correo institucional? Panchito, ¿tienes tu correo institucional? Sí, sí, sí ¿Me lo puedes enviar por el chat? Y te agrego al tiro Ya Dale Ya Bien Ahora que La gran mayoría tiene listo el ejercicio Quiero que me escriban en el chat Allí El resultado, por favor Me llegó el correo ¡Ah, es el correo! Ya Ahí sí Te pillé Te pillé Francisco Milches Venga, va Y ahora Mientras ustedes están escribiendo los resultados, ¿ya? Segundo Medio A Segundo Medio A Francisco, ¿no? Francisco Segundo Medio A Ah, ya Panchito Deberías tener en tu correo la invitación Todavía no, todavía no Ahora sí Debería estar en tu correo la invitación Estás agregado Aceptas Y si ya estás agregado al chat Ahora lo reviso, ¿eh? Sí Y pues De ahí no llegó Perfecto Ya, campeón Entonces me pusieron Menos nueve, menos nueve La Eniger menos nueve Hay coincidencia En menos nueve Significa que al menos por mayoría Debería ser menos nueve Lo primero Doble no me sirve Quita Menos por menos Más Tres Menos seis Si coloco Menos nueve Es resta La resta da buen resultado Y gana el signo del negativo Excelente Lo que están resolviendo aquí Muchachitos, muchachitas Que seguramente lo vieron En algún momento ¿Qué es en esencia? ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí? ¿Qué aquí? ¿Cómo se llama en matemática esto? Volver una aquí ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? El silencio torga El silencio torga Significa Exacto Significa que No lo saben en rigor Y yo no se lo voy a adelantar Ahora No sé si ustedes me dejen Hacer otro ejercicio Ya voy a adelantar Ya voy a adelantar El silencio torga El silencio torga El profe que se ve El tres igual No se ve El menos seis ¿Por qué? Gira el celu Gira el celular Gira el celular Gira el celular Claro Tienes que girar el celular Nomás Activar el silencio Y nada Solo me da la opción Para hacer zoom Y otras cosas No pero Baja todo Baja todo el celular Y tienes la opción Para girarlo La dealo En forma horizontal Se llama rotación automática Esa misma Esa es la que me falta decir Rotación automática Aprendan Y si no te dictamos El problema No te lo dices Lo dictamos Menos cinco Menos más Cajita Trece A es Ustedes El que lo tenga listo Me pone listo Sin entregar el resultado ¿Ya? Bien José Excelente Son ecuaciones Porque lo que usted está buscando Es una incógnita Solo que lo estamos Determinando De manera A logímetro No como ecuación Bien José Diego dice listo Tomás listo Eric listo Benjamín listo Listo Yasmín Priscila listo Oye tan rápido Lucas Vamos a esperar el resto Listo Stephanie Stephanie Constanza En solución Lía Listo Que participen Más 50 compañeros Excelente O soy Ahora Por favor Los compañeros Que están listos En el chat El resultado Ahora Ya Chuta que son rápidos Menos diez No había terminado Los resultados Menos dieciocho Menos dieciocho Anastasia Lucas Anthony Yasmín Grisela Enesí levantaste la manito Dime Profe ¿Qué número El ejercicio Que tiene ahí? El número Y9 Y la X No, para el otro lado La Y y la X Primero ¿Este? ¿Qué número romano es? Sí El 9 El 9 Ahí El palito de la X Solo que lo pongo Como una Y ¿Ya? Sí, profe Ignacio De nada Rodrigo Tomás Victor Oye, todos dieciocho Ya Veamos No Doble signo No me gusta A mí los dobles signos Y entonces Menos cinco Menos Cajita Me dicen que va a dieciocho ¿Sí o no? Ah, menos dieciocho Me dijeron Perdón Eso Ya se pegaron Menos por menos Más Se dieron cuenta Los chiquillos Me pillaron el tuco Y eso es Trece Positivo Muy bien A ver si no se confunden Me dejarían hacer otro, ¿no? Sí, otro Gracias Por el bongo de la Sí, profe de Lima Gracias Siete Menos menos tres Más menos cajita Igual a dos Ah, ¿qué hizo el profe? Lo hizo más largo Pero es lo mismo Hay que ir reduciendo Conciencia Calculando bien El que lo tiene listo Ah, ya Se está haciendo la clase sola Anthony Listo Piedad Listo Constanza Oye Listo Estamos motivados Verónica El Benjamín El Diego Lucas La Bania ahí Con su manito Ojo Bania 2.0 O sea Ah, vienen más versiones Vienen más versiones De la Bania Alexis Stephanie Jasmine No podía faltar la Jasmine Pues Vamos Vamos, vamos Más compañeros Veo los mismos nombres siempre Está excelente Pero el resto De los compañeros O sea Hay 50 personas acá Ranier Víctor Hola Eso Isabela Oye Ayer yo le mandé un mensaje A Isabela Y a otra compañera Andaba buscando el nombre Perdón Andaba buscando algo De la productora jefe Pero ya lo solucioné Por si acaso ¿Ya? Francisco Vilches Eso Aarón Eniger Listo Anaís ¿Estás? Anaís Gutiérrez Anaís Gutiérrez ¿Estás? Vamos comprobando Si la gente está Porque Anaís ¿Estás? Oh La Anaís dejó puesta Habló por el chat Profe Ah Perdón Pero estoy pelando Estoy pelando A la Anaís Anaís ¿Cuánto te dio a ti Anaís? Solo Anaís Solo Anaís ¿Cuánto te dio a ti? A ver Gracias por avisarme Lo del Isabela No te envié El mensaje Quizás Con quien estoy Hablando Isabela ¿Tengo Isabela Olaya? Ya Pero Escribe el resultado Anaís Lo pillo Anaís Con el micrófono Me va a decir Que tiene mal El teclado ¿Cuánto te dio Anaís? Martina Isidora ¿Estás? Lo que pasa es que Yo cambié el número Porque me robaron Ah Le estoy escribiendo Al que te robó El celo Entonces Isabela Estoy hablando Con el secuestrador De tu celular ¿Quién? Y la Anaís Perdón No me puso El resultado ¿Ah? José Yañez ¿Estás? Según esto ¿Estás? Sí, Rodrigo No sé qué onda Se le fue Justo se le fue La señal a la Anaís Uy, se cayó Se cayó la cámara Bien Bien Por favor Me escriben el resultado En el chat Por alguna extraña razón Se fue la señal En la cámara Ocho positivo Dicen ustedes Vamos a ver Gracias En el top Y Son en tu ¿Qué le pasa, profe? ¿Qué le pasa? La cámara se cae de pronto, hijo. Ahí volvió, ¿ya? Veamos, me dice, Eric me dijo menos 6, Enzu, por ejemplo, me dice 8, Priscila me dice menos 8, y 8 menos 8 fueron los que más predominaron. Hagámoslo. Miren acá. 7, menos por menos, más, más por menos, menos, cajita. 7, más 3, 10. ¿Te fijas que tengo que ir reduciendo cosas? Para que me dé 2, a 10 le debo quitar 8. Por lo tanto, el resultado efectivamente es 8 positivo. Por favor, todos los que tuvieron 8 positivo, me escriben en el chat, lo hice bien. Ahora, o manito arriba. Es para tener un poco, una espalda, ¿ya? Lo hice bien. Eso. Eso. O manito arriba, o lo hice bien. Fantástico. Ejercicio. Perfecto. Excelente. Ejercicio. Van a practicar un ratito y vamos revisando después, ¿ya? Calcule. Calcule el valor del recuadro. El valor del recuadro es el que ustedes van a encontrar a continuación de número 1, menos 7, menos, menos 10, más, menos, recuadro, igual a menos 5. Número 2. 5, menos, más, 40, menos, más, cuadrito, igual a 1. 3, menos 9, menos, menos 6, más, menos, recuadro, en realidad el recuadro puede ir en cualquier parte, menos 3. ¿Ya? Copiando, trabajando, y voy a interrogar luego. Voy a interrogar luego, y voy a evaluar trabajo en clase, ¿ya? Recuerden que yo evalúo a través de la actividad en clase. Onaili Paredes, Onaili, hijita, ¿por qué no ves la pizarra? Póntame. No sé, vea solamente su letra. ¿Cómo la letra, mi amor? Ayúdame, a ver. ¿Cómo la letra, hijita? Ayúdame. La inicial de su nombre, no veo la pizarra, no me aparece nada. A mí igual me ha pasado eso, tenía que salirte de la clase y volver a entrar. Claro, ¿configuraste la resolución, Onaili? Me voy a salir y voy a volver a ver si es que puedo ver. Ya, mi amor, ¿y me cuentas cómo te fue, ya? Ya. De todas maneras, le voy a hacer una foto a la pantalla, o sea, a la pizarra. Y la voy a subir al grupo. Al grupo. Yo lo mandé al grupo de los profes, me equivoqué, ¿cuál es el WhatsApp? Inves. Me acabo de equivocar. Segundo medio. ¿Bien? ¿Quién hizo el del segundo medio, ah? ¿Qué compañero? Compañera fue. Presente. ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? El segundo medio, ¿verdad? Onaili, ¿y si lo reiniciáis el teléfono mejor? Le voy a enviar a la Onaili. ¿Ya? El segundo medio, creo, el WhatsApp, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí lo creamos, profesor. ¿Cómo se llama el mío? Que no lo encuentro. ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo le pusieron al grupo del segundo medio A? ¿Quién es el segundo medio A? El WhatsApp del segundo medio A, ¿cómo se llama? Profe, dicen que le pusieron matemáticas, segundo medio A. Matemáticas. ¿Por qué no lo encuentro? Profe, parece que no tenemos grupo con usted en WhatsApp, parece que ya revisó. No lo encuentro. Sí, tenemos. Sí, sí hay uno. ¿Pero el del año pasado o este año? Profe, está como mate, un dos, un medio y una. Ah, están diciendo la Ibania. Por eso no lo encuentro, ya. Ahí está. Ahora sí. Ah, a ver. Voy a cambiar cámara para pasar la lista. Y aquí yo, mientras ustedes trabajan, y después reviso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Gracias, hijo. Sí, profe. Gracias. Yo considero que ustedes ya copiaron. No sé qué. No, profe, yo voy a hacerlo recién. Vengita. Oye, mi pobre perro. Está muriendo. Profe, este perro usted lo tiene de hace rato. Lleva años de perro. La persona, Dani, se hablaba de él. ¿Tú lo conoces de Boguita? Sí. O sea, no de Boguita, pero de que yo llegué al curso. Sí. El piraña tiene 16 años. Sí. Dicen que también dijo la persona en ese tiempo. Que tenía otro perrito también, pero se escondía abajo de la... Y rompía las cosas y se metía abajo de la cama con la basura. ¿El Wonka? Parece que... ¿El Wonka? ¿Sí, uno rusio? No. Era pelusa. Era pelusa. Él lo conoció porque lo atropellaron y le dieron vuelta a una pierna. Lo llamamos al veterinario. Sí, eso nos contó la profe. Y tenía que sanarse. Y si lo dejábamos en la calle, se moría. Entonces lo trajimos aquí al departamento. Y no, pero él se la siniestro. Esa era la princesa que era terrible. Era pinganilla, ¿no? Era pinganilla. Que sacaba la basura. Sí, tenía costumbres bien... Es que era de la calle. Tú le dabas un plato de comida y él no iba a comer a la basura. Así que tuvimos que reeducarlo. Pero se hizo imposible la convivencia entre Piraña y él. Porque son dos machos en un departamento, imagínate. Entonces peleaban. Peleaban. Así que hubo que priorizar entre Piraña y él. Y Piraña llevaba mucho más tiempo con nosotros. Era nuestro perro toda la vida. Entonces... Ahí se lo regalamos a alguien. ¿Pero qué podemos traer al Piraña? Todos nos hablan de él, pero nadie sabe quién es. No me ladra. No hay Piraña. El Piraña es choro. Está viviendo su último tiempo. Ya, vamos con la lista entonces. No te distraigo más porque estamos trabajando. ¿Ya? Acepto preguntas, por si acaso. Acepto preguntas. Acepto preguntas. CÁC a mamá. Acepto preguntas. ¡Cómo has dicho que el Piraña y yo no capéis lo que tedamas a hacer sobre todo el pí mismo! Pero también es un'afo con la Piraña del diicio. Acepto preguntas. Está bien el prófete de un Piraña. Bien domainamy. Módulo, no, vamos al Gracias Y segundo medio Partimos Claudia Claudia Yañez, la profesora jefe de ustedes Segundo medio Sí, profesor Gracias, ella es profesora de historia Correcto, profesor Sí, de historia Yo la estoy recién conociendo Todavía no sé Bien Atención a la lista Alguien que me ayude en el chat Por si es que contesta alguien por chat Por tener problemas de micrófono Aire Yu, línea Enzo Alcorce Presente, profesor Presente, profesor Eso, rapidito, bien Héctor Arredondo Presente, profesor Gracias, Héctor Marcos Arredondo Josep Benavides Benjamín Benítez Presente Profesor, Josep Benavides puso presente Ah, gracias hija Y Benjamín también dijiste presente Sí Gracias Dania Castro También puso presente en el chat Gracias Víctor Castro Presente Ya dijo Catalina Chacama No está la Catalina Bayron Chayapa Brandon Chayapa Brandon Chayapa Héctor Choque Presente, profesor Héctor Sí, sí Gracias Gracias, hijo Anaís Gutiérrez Me contestó por el chat Anaís Gutiérrez Eso, presente en el chat Gracias, mi amor Tomás Tomás José Mella Presente, profesor Vania Montesinos Vania Fernanda Presente, profesor ¿Quién contestó ahí? Fernanda o Vania 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 2.0 Fernanda Orales Benjamín Muñoz Presente, profesor El Benja Apolo Pallero Valentina Palma Onayli Ella está Presente Anastasia Portilla Presente Ya Priscila Quispe Presente, profesor Ok, Priscila Gracias Pia Ramírez Presente Pia Pia Bayron Saavedra No, Bayron Catrina No está hoy día la Catrina Sofía Santibáñez Sofía Santibáñez Sofía Santibáñez No Roy Serrano ¿Quién habla? Profe Se le veía pegada la cámara Sí Se le veía pegada Lo veía todo negro Ahí sí Ahí sí, es claro Ahí dijo que se veía pegado Profe ¿Pero pueden ver el chat? Sí, sí, sí Yo un poco corroso la pantalla No sé si es por mi señal Al estar viendo La plataforma Se va la cámara Me invito Bayron Catrina Sofía Roy Francisco Vilches Victoria Presente Profe ¿Quién habló ahí? Presente ¿Nombre? ¿Tu nombre, hijo? Francisco Vilche Victoria Zamora Esteban Zavala No está No está Bayron No está Catrina Sofía Santibáñez Roy Serrano Victoria Zamora Ni Esteban Zavala Confirmen Profe Esteban Sí está Esteban Esteban Zavala ¿Quién más habrá contestado en el chat? Valentina Palma ¿No? El juez Ya Confirmamos entonces 19 presentes Bernardo Y Profe Una consulta No me mencionó en la lista ¿Quién eres tu hijo? Ranier Castilla ¿El segundo me dio A? B Estoy con el A todavía Estoy con el A todavía hijo Ah, ya disculpe No se preocupe Puede pasar Puede pasar Asistencia confirmada Vamos con el Pundo medio ¿Todos terminaron la actividad? Sí, profesor Sí Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Lo más rapidito que se pueda Estefany Espajo Presente, profe Gracias, mi amor Benjamín Avendaño Está maldito, profe ¿Benjamín? No está, profe Ah, no está Gracias Eniger Presente, profesor Gracias, Eniger Juan Carrizo Bueno Está ahí durmiendo, Juan Ranier Ahora sí Martina Castro Presente Ya hijo Martina Castro Presente, profe La Martina Felipe Williams Andrés Chuptaya Presente Krishna Córdoba Presente, profe Ya hijita Arón Córdoba Presente, profe Ya hijo Ejo Johan Donoso Johan Valentina Epullao Presente Ya, mi amor Jasmine Guerra Presente, profe Ok Lucas Huerta Presente, profe Miguel Ángel Ignacio Presente Ya hijo Rodrigo Llave Presente, profe Una pregunta Dime El ejercicio Número 3 Número 3 ¿Cuál es? El resultado ¿Cuál es? No lo veo ver Está borroso Ah Vamos a ver Vamos a ver Negativo 3 Negativo 3 Tiene toda la razón Su compañera ¿Ya? Erika López Ya hijo Erika López Constanza Mamani Constanza Mamani Constanza Mamani Ya Marisela Mantilla Presente, profesor Ya hijita Liz Marín Presente, profesor Yalis Gracias Analia Meneses Presente, profe Están Carmiranda Presente, profesor Juan Morales Valentina Muñoz Isabela Olaya Presente, profesor ¿Isabela? Sí Ya hija Nerimar Paredes Nerimar Paredes Juan Peña Presente Ahí está el Juan Peña Gracias, hijo Alexia Pinto Presente, profesor Verónica Pinto Presente, profe Ok Génesis Plaza Presente, profesor Antony Sarmiento Presente, profesor Ok Eric Tejo Presente, profesor Diego Vila Presente Gracias, Diego Y me queda Diego Balcona Presente Y José Yañez Presente, profesor Y bueno, pues sí Puedo firmar En el escenario El corte ¿No? 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 No ¿No? Puedo firmar ¿Con rojo? Sí. Correcto. Excelente. Y al lado no. Esta es la parte donde estoy completando el libro de piases. Pero es un libro... Tengo los dos. Perfecto. Entonces estamos todos listos. ¿Cuánto les dio... Me imagino que todos listos. ¿Cuánto les dio el primero? Ocho. Ocho. Ocho, morocho. Ocho. A mí me dio ocho. Ocho. Perfecto. Dio cinco ya. Ví el resultado ese. La cámara esta. Esta cámara. Profe, no puedo ver bien la pizarra atrás. Estoy cambiando la cámara, hijito. Espérame un minuto. ¿Vale? Aguántame. No sé por qué. Aquí los chiquillos. ¿Vale? No reconoce la cámara. Creo que voy a tener que cambiar cámara. Chicos, voy a... No se salgan, no se salgan. Voy a reiniciar, recargar la página. Ahí no, ahí la reconoce. No se puso la cosa cali-pescado. ¿Me dijo? Se fue de nuevo la cámara. Me está dando mucho problema esta cámara, voy a tener que... Un minutito, chiquillos, por favor. Dame paciencia. ¿Acá? Ahí sí. No, hay un problema con esto. Algo sucede. Y va a haber que cambiarla. Mercado Libre es... Ya, chiquillos. Entonces... Estamos acá. Me dijeron ocho, ¿cierto? Ocho menos ocho. Ocho. Ocho positivo, ok. Menos siete. Menos por menos, más. Diez. Más por menos, menos. Cuadrito. Igual a menos cinco. ¿Ok? Menos más. Esto me da tres positivo. Menos cajita. Igual a menos cinco. ¿Cierto? Efectivamente. Y a tres le quito ocho. Me va a dar menos cinco. Cae en el signo del mayor. Que en este caso es ocho. Y es una recta porque los signos son distintos. Muy bien. Ahí. Un punto. Se coloca un punto. ¿Está? Esto va a ser con auto evaluación. Número dos. Número dos. Cinco. Menos por más. Menos. Cuarenta. ¿Cuánto les dio el segundo? A ver. El resultado primero. Tres. Menos. Negativo treinta y seis. Menos treinta y seis. Tres. Tres. Menos treinta y seis. Menos treinta y seis. Hay discrepancia. Hay discrepancia. Ustedes se van a auto valor. Yo no voy a ver si se anotan. Pero sean honestos con ustedes mismos. ¿Ya? Menos cajita igual a uno. Cinco menos cuarenta. ¿Cuánto es? Menos treinta y cinco. ¿Cierto? Menos cajita igual a uno. ¡Ajá! Tiene que ser. Tiene que ser menos treinta y seis. Porque menos por menos es más. Entonces te queda. Menos treinta y cinco. Más treinta y seis. Es una resta. Es una resta. Te da uno y gana el signo del... Perdón. Gana el signo del mayor. Y es uno positivo. Los que hayan puesto treinta y seis. Perdón. Menos treinta y seis. Lo voy a escribir bien aquí. Se ponen otro punto. Otro visto bueno. Ya lleva dos puntos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Estamos bien. Gracias. Menos nueve. Menos por menos es más. Seis. Menos cajita. Por cierto, alguien había puesto bonita en la polera o algo así. Muchas gracias. Una de mis bandas favoritas. Otra de mis bandas favoritas. Entonces, menos nueve más seis. Menos tres. Menos cajita. Menos tres. ¿Cuánto les dio el tres? A ver. Uno. Me dio uno. Uno te dio. Ese, uno. Cero. Sí, me dio uno. Es cero. Menos tres menos nada. Se repite el menos tres. No tengo que hacerle nada a él. ¿Ya? Por lo tanto, el que puso cero, visto bueno. Ya. Cada uno de los vistos buenos vale dos puntos. Por lo tanto, si tengo tres buenas, lo multiplico por dos. Si tengo dos buenas, lo multiplico por dos. Si tengo una buena, la multiplico también por dos. Con tres buenas, seis más un punto base, un siete. Con dos buenas, cuatro más un punto base, un siete. Un cinco. Dos por uno, dos. Dos. Más un punto base, un tres. Con una buena. Con ninguna, por supuesto, es un uno. ¿Ya? Esta autovaluación le permite a ustedes ver en qué quedó. ¿De acuerdo? Tengo un cinco, dice Enzo. ¿Quiénes las tuvieron todas buenas? En el chat los leo. Un cero, yo, yo, un cinco. Ah, fantástico. En menos tres, dice el Felipe. Yo tengo un cinco. Bien, voy a pedir, chiquillos, tres tareas, tres cuadernos en el fondo, ¿de acuerdo? Y me va a mostrar lo que hizo hoy día por cámara. ¿Se entiende? Sí, fue de repente lo pudo hacer, profesor. Sí, pues. Vamos a hacer, hoy día vamos a hacer un ensayo solamente. No voy a evaluar para que estén preparados para la próxima. Analia Meneses, su cuaderno en cámara, no es necesario que se ponga usted en cámara. Su cuaderno en cámara, y me muestra lo que hizo, por favor. Viene la Analia, yo agrando esta imagen. Mira, la Martina, las tankers salieron arrancando. Ahí lo estoy viendo. Listo. Si estuviéramos evaluando de verdad, gracias a Analia, le pondría en este momento un siete participaciones en clases, ¿de acuerdo? Gracias, Analia. Ya, profe. Voy entonces ahora con, al azar, imagínese. Tomás Martínez, cuaderno frente a cámara, Tomás. ¿Tengo que grabar? ¿Perdón? ¿Tengo que prender la cámara? ¿Pero por supuesto? Me muestra solamente su cuaderno. Ahí está. Ah, ya sé quién eres, Tomás. ¿Cómo está tu hermano, hijo? Sí, está bien. Qué bueno, dale saludos míos. Ahí le voy a mandar. ¿Lo anterior? ¿De vuelta al cuaderno? Ah, no, la anterior no puede escribir lo que no estaba, no estaba, no estaba con el cuaderno, hermano. En este momento tendríamos un problema con la nota, ¿eh? Si estuviéramos evaluando de verdad. Así es que en el futuro me va a ir escribiendo todo. ¿Ya, Tomás? Ya, profe. Eso. Son buenos los ensayos. Gracias, hijo. De profe. Y una tercera persona, después sin quejarse, chiquillos, ya saben las reglas. Verónica Pinto. Su cuaderno. Se lo muestro el tiro, profe. ¿Cómo dice? Se lo muestro el tiro. Ya, hijita. Me equivoqué en una nomás. Muy bien, muy bien. Tengo todo escrito. ¿Lo anterior? Sí, también. Está todo ahí. Ah, verdad, verdad. Tienes razón. Lo que pasa es que escribes más chiquitito tú. Sí. Me vuelvo para el mismo, así que... Excelente. Gracias, Verónica. ¿Ya? Entonces, mis estimados muchachos, que no los pille en eventos futuros. ¿Ya? O sea, licoroso eventualmente su notación. ¿De acuerdo? Solo de participación. Hasta aquí, hasta este punto, muchachitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieras hacer? No, no, profe. Te entendí bien. Que sus clases son de ficha, profe. ¿Cómo ficha, compadre? Era buena. Que son buenas las clases. Que son buenas. Bueno, hijo, gracias. Gracias. Eso me motiva a enseñarte lo siguiente. A ver si nos va bien. Bastante bien con esto. Profesor, no voy a relatarla, que no alcancé. Por favor. Por favor, no, por favor. De nuevo, desde lo más fácil a lo más complicado. Ejemplo. ¿Por qué se dirá así? ¿Ficha? ¿De dónde vendrá esa expresión? ¿No saben ustedes? Es como ficha, es como pulento. No sé si te entiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué ficha? Ah, no sé, porque todo... La laranda, la laranda. Ficha. ¿Por qué se dice? Ya, ya, ya. Ah. Es que no. ¿Te entiendo? ¿No? No sé. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hay que hacer? Como que uno resulta... No, el sonido está atacando a los que estén en el paréntesis. Listo, profe. Anu, barro, por favor. ¿Perdón? Sí, listo. ¿Cómo, cómo? Sí, listo. Hay que eliminar, primero... El paréntesis. El paréntesis, es cierto, excelente. No podemos trabajar con esto. Yo voy a poder sumar o restar siempre y cuando el paréntesis haya desaparecido. Para tal efecto, yo siempre voy a mirar fuera del paréntesis. Si fuera, hay un signo negativo, siempre le va a cambiar el signo a lo de dentro. Siempre. Por el contrario, si es positivo, queda lo de dentro igual. Entonces, ¿cómo lo haríamos? De la siguiente manera. Menos por menos... Más signos... Más... Lo voy a dejar aquí anotadito, como si alguien lo tiene olvidado, ¿ya? Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más es menos. Menos por menos, más. Menos por menos, tres. Positivo, ¿cierto? Sí, profesor. Lo dejo sin el signo. Más dos. Profe, eso lo había anotado y ayer lo busqué por Google y lo anoté tirando el cuaderno. ¿Esto? Sí, eso. Falta. Ganó tiempo. ¿Quedó claro que esto es eso? Sí. 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 Y nos da sí. Ejemplo. ¿Puedo borrar ahora aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Para besar? Sí, profe. ¿Tú le vas a escribir el ejemplo igual? Sí, profe. Todo lo que el profe va a hacer. ¿Ya? Número dos. Voy a dejar un tiempito antes del término para el comienzo. Número dos. Menos siete. Más dos. Menos tres. Más. Perdón, menos más. Seis. Opiniones. ¿Qué debería yo hacer primero? El paréntesis primero. El paréntesis. Y eso nos lleva a recordar una regla que era... ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El signo expositivo. ¿Cómo se mantiene adentro? Correcto. El criterio es el que dijo el compañero que es el papo mudas. El papo mudas nos enseña en la universidad. ¿Ya? Es una regla que la gente construyó, por si acaso. Pero funciona, sirve. La mayor cantidad de las veces. Papo muda dice paréntesis primero. Potencias. Po. Mu. Multiplicación. Das. División, adición y sustracción. ¿Ok? Entonces. Ah. Paréntesis primero. ¿Tengo paréntesis? Sí. Debo mirar dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. ¿Tengo una operación? ¿Tengo operación? ¿Tengo operación dentro del paréntesis? Sí, profesor. Sí. Claro que es. ¿Cuánto da esa recta, queridos muchachos? Uno. Negativo uno. Negativo uno. Menos uno. Muy bien. Excelente. Lo demás lo dejo igual porque no llevo prisa y quiero que esto me resuelte bien. Podría reducir eso, pero como les digo, no llevo prisa y quiero hacerlo bien. Profesor. Dime, hija. La Valentina Epullado tiene problema. ¿La Valentina cuánto? Epullado. ¿Qué problema tiene, mi amor? Dice que ve toda la pantalla negra, que no ve nada. ¿Qué debería ser ella? O'Neili, ¿cómo solucionaste tú el problema? Me salí tres veces y las tres veces veía negro después de que esperara acá en clase y ahí me aparecí bien la pantalla. También le aparecía negro. Sugierele a Valentina eso, de que salga, vuelva a entrar, salga, vuelva a entrar. Por favor, hijita. Eso ya no depende de mí. ¿Ya? Es que yo no sé quién es ella, yo no la conozco, no sé cómo hablarle. ¿Alguien le puede hablar a la compañera a través del WhatsApp, por ejemplo? La Estefan y vos. La Estefan y vos. Por favor, Estefan hijita, disculpa que te moleste, pero para que no dejemos atrás a nuestra compañera, ¿ya? Pobrecita, se debe sentir mal. Ya. Sigamos. Y por lo demás también, pide que incluso de acá puede ver el video, así que... ¿Dónde queda? En el platform. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya está? Me falta el segundo medio, voy a agregarlo, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso es lo que yo. Entonces. Sí. Ahora. ¿Cuáles son los efectos mi interés? De nuevo. ¡Ah! ¿Tengo paréntesis? Sí. ¿Tengo operaciones dentro? No. ¡Ah! Si no hay operaciones a realizar dentro, debe entonces esto interactuar con lo que hay afuera. Y aquí se produce, ¿más por menos? Menos, ¿cierto? Menos. Eso es. Y ahora vamos a adelantarnos aquí, menos por más. Menos también. Menos. Menos. Eso. Y con c. Todos son negativos, por lo tanto es una suma de negativos. Hay paréntesis, no. Hay potencias, no. Multiplicaciones, no. Divisiones, tampoco. Suma, sí. Suma o resta. Pero en este caso suma, ¿por qué? Porque todos tienen el mismo signo. Luego, ¿cuánto da ese resultado? 14. Negativo 14. Digo 14. 14. O menos 14. Menos 14. No, 14. Menos 14. Menos 14. Eso. Bien. Excelente. Excelente. Entonces. Tercer ejercicio. Tienes 10 más, paréntesis, 2 elevado a 2, menos 3, menos, menos 7. ¿Qué parece entonces un elemento nuevo? En realidad, nuevo para este año, pero que ya lo habíamos visto nosotros antes. ¿Cuál es el elemento nuevo que apareció? ¿Cuál es el elemento nuevo que apareció? El cuadrado. Elevado al cuadrado. El elevado al cuadrado. Fa. De Papo Muda. Fa. Tengo un paréntesis. Si me debo encarnar de hacer lo que ahí tengo. Dentro del paréntesis. ¿Tengo otro paréntesis? No. O. Potencia. Potencia. Ficha el sonido. Ficha el sonido. Ficha el sonido del Pac-Man. Un juego muy activo acá. Entonces. Potencia. Piraña. Piraña. Ángula. Ángula. 2 elevado a 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Bueno, claro. Se me convirtió en un pato yeco. ¿Este lo hacemos al tiro? ¿Les parece? Sí. Menos por menos. Más. 7. 10. Le damos al tiro. Sigo teniendo paréntesis. Pa. 4 menos 3. 1. 1. 1. Eso. Ya. Yo creo que. Ya estamos en condiciones de hacerlo al tiro. Hagámoslo como corresponde. Signo positivo. Ya no tengo operación dentro. Interactúa con el signo. Más por más. Más. 10. Más 1. Más 7. 10. Más 1. 11. 11. 11 más 7. 18. 18. Ahora ustedes. Yo les voy a plantear uno. Y ustedes lo van a intentar hacer el ejemplo. ¿Ya? Y con eso estaríamos por el día de hoy. ¿Tienen más clases después? ¿No? No, no tengo más. No, no tengo más. Hola, ya salen de 100 semanas. ¿Cómo? ¿Qué onda? Ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuando lo tenga listo, ponen listo, ¿ya? Vamos a ver quiénes lo tienen listo. Ah, hay varios. ¿Hola? Sí, tomo la hora, de mañana en la mañana, por favor. ¿Listo, profesor? Listo, ¿cómo es listo? Voy a borrar acá, ¿ya? Ya, ¿me puede enviar su dato, su dirección y nombre, por favor? ¿Cuánto les dio este paréntesis, queridos muchachos? ¿Este? 9 menos 5. 9 menos 5. Y antes de eso, coloquen la respuesta en el chat, por favor. ¿El Diego se adelantó, puso 22? Bien. Ya saben, ¿ya saben cómo funciona la clase, Diego? Muy bien. Menos 9, Léctor. Menos 2, menos. 9 menos 5. Más por menos, altino. 3. Menos 2, menos, ¿están de acuerdo en que aquí da 4? Sí, profesor. Perfecto, gracias, hijo. Menos 9, menos 9. La mayoría. Entonces, menos por más, menos. Profesor, recién llevó la Nery. ¿Perdón? Recién llevó la Nery. ¿La qué, mi amor? ¿Perdón? La Nery Mar. Recién llevó. ¡Oh! Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 6, menos 3, menos 9. Por lo tanto, está correcto para los que pusieron menos 9. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe. Todo bien. Todo bien. No, profe. Si no hay dudas, si no hay preguntas, o si alguien se quiere quedar para el final, para alguna duda particular, o preguntármelo luego en el WhatsApp, no hay problema. ¿Ya? Si no hay preguntas, llegamos hasta acá. Dos minutitos para atender las dudas que puedan haber. Un gran abrazo. Pasen un maravilloso fin de semana. Me salgo de aquí, por si acaso está copiando a alguien. Nery Mar consigue texto. Luego, el video en casa. ¿De acuerdo? Me despido, chiquillos. Feliz chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profesor. Chao. 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 Le daré tu saludo. Ah, profe, profe. Sí. ¿Cuál era su canal? Chao, Priscila. Ah. Canal Lubicón, amigo. Lubicón. Ah, gracias. 77.100 hoy día en la mañana. Suscriptores. Ahí me suscribo. Te ves, the only one. Ay, campeón. Gracias por eso. De nada, hijito. Chao, chao. Oye, pobre. Ya, campeón. Ya viene el médico. Se le va el internet a la Martina. Chao, Martina. Ya tenemos 10.50. Y van quedando 6, compañeros. ¿Alguno de los presentes tiene pregunta o no? Sí, profe, yo tengo. Dime, ¿quién habla quién? Ahí le he hecho. Ahí le he hecho. Profe, ¿sabe que en la última, que esa no es la última, pero en la que salía 5 menos 40, la anterior, yo puse menos 35 más 34 y me dio 1 igual, y a usted puso 36 y dio igual, lo mismo, con este que yo puse con otro número. A ver, a ver, ¿qué pusiste tú? Mire, yo puse menos 35 más 34. Ya, ¿y eso tiene que dar? 1. Porque menos por más, es menos, se resta. Epa, es una resta, está bien, pero ¿qué signo gana? Ah, legal. Legal, ¿cierto? ¿Verdad, profe? Tranqui, tranqui, no te preocupes. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? Ya, profe, yo me despido, muchas gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Si no hay preguntas, yo también me despido, chiquillos. Chau, chau. Chau, profe. Chau, Lucas, cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Me tinca que el Lucas y el Rodrigo dejaron encendida la cuestión y no están presentes. ¡Ay, se salieron! ¡Ay, se salieron! ¡Ay, se salieron! Gracias.